¡Suscríbete al canal! El buen juego de los últimos minutos del primer tiempo me parece que es un factor de confianza importante ¡Sala! ¡Gol! ¡Adentro! No ha tardado mucho en hacerse notar, ¿eh? Sabe de sobra lo mucho que confía en él Y ahí está, demostrándonos a todos cómo se hace Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol Número 8 ¡Mohamed Salah! ¡Mohamed Salah! ¡Gol! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Jugadón! Cada vez les pinta mejor el partido Posicionamiento perfecto, ocasión ideal de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro ¡Buen envío! ¡Buen envío! ¡Qué final y bate! ¡Arrimate de cabeza! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! ¡Dentro de Salah! ¡Arriba! ¡Y gol! ¡Y acaba en la red! ¡Y sigue el festival de goles! ¡Aunque todos caen del mismo lado! ¡Buen envío! 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 ¡Buen envío!